Adamari López tiene sus favoritos para la gran final de la casa de los famosos entre ellos está desde luego Tony Costa padre de su hija en conversación con Jorge Bernal en hoy día la puertorriqueña admitió que puede visualizar a Tony entre los primeros tres finalistas y junto a él ves además a Salvador Cerbouni e Yvonne Montero en esta conversación con el antiguo conductor de suelta la sopa Adamari también dejó claro que de los tres mencionados a ella personalmente le gustaría mucho que fuera Montero la que se llevase el primer lugar y con esto los 200 mil dólares fuera de la casa de los famosos son muchas las celebridades que están a favor de Yvonne Montero y que desde hace mucho la ven como futura ganadora del reality Yolanda Andrade Alicia Machado Jordi Rosado Roberto Palazuelos Adamari López Jorge Bernal Osvaldo Ríos Pilar Montenegro y así muchos otros del gremio están apoyando a la protagonista de Secretos del Alma Música 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 Gracias por ver el video.